¡Suscríbete al canal! de avicultura, de gallos de combate, que celebran ellos también cada año, una expo gigantesca, una expo preciosa, estaremos visitando allá y trayendo noticias y trayendo de ser posible medicamentos y muchas, muchas fórmulas, etcétera, etcétera. También vamos a visitar granjas, aún no les digo cuáles ni de quién, son sorpresas algunas y algunas por confirmar, pero vamos a aprender un poco de la crianza de los amigos filipinos, vamos a aprender un poco del mundo del gallo de allá, ¿verdad? Y espero que les guste a ustedes mucho lo que vamos a hacer, estaremos documentándolos, suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén todo el tiempo informados de este viaje, Acompáñenos, ya saben que a mí me gusta hacer las cosas como si ustedes estuvieran ahí conmigo, va a estar padrísimo, nos espera un ambiente increíble en Filipinas, varios amigos de Filipinas que están contentos, igual que yo, de que vaya y les va a gustar mucho mi trabajo, ya saben que como siempre me voy a esmerar, me voy a esmerar para que las cosas salgan bien, para que les guste lo que hacemos, vamos a echarle muchas ganas para también aprender y para que todos nos beneficiemos con lo que yo aprenda allá y ya saben que siempre se los transmito, en fin, vamos a estar muy contentos, nos vamos el próximo jueves, estaré llegando allá el viernes, es un viaje muy largo pero vale la pena para traerles a todos ustedes un poco de lo que es el juego en Filipinas, el juego de estos animalitos tan finos, y aquí con este Yellow Leg, directo de Larry Romero que va a estar padreando aquí este año es medio inquieto, no le gusta estar todavía mucho en las manos, precioso Yellow Leg, directo con Larry Romero, el buen Larry Romero que tan buenos gallos cría pues espero que disfruten de este viaje, suscríbanse a nuestros canales de YouTube y Facebook para que estén todo el tiempo informados del viaje les digo vamos a estar en la Slasher Cup, vamos a estar en la Expo y vamos a estar visitando granjas, ahí va a haber buenas, buenas sorpresas y vamos a tratar de aprender mucho para seguir criando algunos buenos animalitos para todos ustedes gracias y acompáñennos en este viaje, en esta aventura, se los agradezco de corazón y esto es para ustedes gracias